Muriéndome pero en batalla No, no Ahorita no hay un vicioso como vos Y allá hasta Julio dejó esas cosas ¿Sabes cómo dice? Muriéndome pero en batalla Ah, va a morir en batalla Ah, también Desde las 12 se ponen a hacer batalla Pregunta Lidia y este Y las 2 ¿Cuántos tenemos vos? Tres Cinco No, no la vieron para los 15 años pues Para los 15 años Ah, Lidia Pues si Gladys, entonces ¿Qué pensás hacer con tu vida? Tirarte ya la desgracia, darte por vencida No, bien Todavía está feliz Ay, que fe Tiene esa La Selena Y como dice la Pati Mira, vos tenés ya tus mil males Ya encima, va Pero es porque vos te lo has dejado montar Sí Imagínate que es la recomendación que te da El médico de tu rodilla El médico de los riñones El médico de los pulmones El médico de los pulmones Digo, del azúcar Baje de peso Todos Todos los doctores que va a ir a ver Los especialistas, todos le dicen lo mismo Yo de buena onda, ya no la llevo a comer ni nada tampoco Por eso para que bajen Es que la solución es bajar Aquí como bastante Lipo, lleva de Julio otro que no se preocupa por él también Doscientas libras Mira como te está pateando los asientos ahí Mira Gladys Mira Gladys Mira Gladys Julio, se ha considerado Mira como te está pateando los sillones ahí Mira, mira, mira como que está en su casa Mira, mira, mira como que está en su casa Mira, 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 mira Ajá, pues sí, Sirena ¿Qué va a hacer con su vida, hija? Ay, no sé ¿Te vas a jubilar o no? Jugar al pintor, dice Pero sin derecho a nada No, pero ahora Hay que estar aquí en la casa bien original Bailar y acostada Haciendo nada En batalla En batalla Aira acondicionado Bien original La vaca Ajá, en la maquita ¿A que así le hace? Mira, sinceramente vos no tenés cara enferma ya Para que nos vamos a dejar paja Vos tenés actitud de enferma Pero cara de enferma no tenés ¿Qué te dice? ¿O sea que vas a esperar que se enferme más, Gladys? Es que ya no No, está diciendo que ahorita se siente bien Pero que Ay, es que La Julita que no Pero vayéndose a ustedes Yo me pongo mal Ay, Julita ¿Qué es Julita? 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 O sea, hay que llegar a las 7 Pues sí, Sirena Vos de enferma no tenés nada ahorita O sea, tu cara, tu expresión dice que estás ya O sea, fue un episodio nomás, digámoslo así Ajá Y ya te estás tomando tus medicinas Sí, pero lo único que sí le dijo reposo al doctor ¿Por eso reposo no batalla? Sí Mira, hasta ella se ríe A las 7, 2, 1 Te está viendo la tienda, ve A las 10 de la noche y todas las 11 Y cuando ya se batalla ¿Y cuántos días de reposo le dijo que tuviera? De reposo, eso es 10 días Ah, el lunes hasta el martes tiene reposo Ah, hasta el martes De luna hasta martes tiene reposo Desde luna le dejaron hasta la otra semana ¿La cita le dejaron, no le dejaron reposo? No, pero sí, el papel no le dejaron reposo Que yo sepa, que yo sepa, va Si ella es de los riñones que está enferma Estar en esto caliente le hace más daño todavía Más está acostada en esto Y más está acostada aquí en la cama Pior No le dejaron mucho agitarse Ajá Andar caminando O sea, lo mismo, agitarse No, así como, como follarse También porque es malo por la riñona Ajá No follarse Y este, tratar la manera de tomar mucha agua No desviratarse Ajá Y en un gran guacalón estar sentadita Porque fue el agua Los oficiales hay que salir allá Porque allá se baila el aire libre Está más fresco La grama Te voy a dar un paso en el carrito Ni una vez te hemos visto ahí Todo esto, toda esta semana Ni una vez Solo el día que dios No te vas a hacer batallas ahí Ajá Hacer batallas No te vas a hacer batallas Por todo eso Ahora sí salen No te vas a traerse Pero ahí en la grama Solo así salen No voy a dar ahorita La caja de sillitas, ve Pero sin hacer batallas Relajate Porque ese reposo Que te relajes Vos Que te acostes Te durmas un rato Que descanses Eso es batalla Pero el día que saliste del hospital Ponerte en batallas, hija Pero un ratito ¿Por qué gilos está bien? Míreme, yo estaba Yo no estuve en batallas Yo estaba haciendo Yo estaba como un nulo Que le estábamos diciendo Una cosa Y salió Pedime rositas Me decía Y recién salió del hospital Ah, ese día Sí, ese día Sí, ese día Si yo la vi normal Yo dije Es que yo no me vi Imagínese Imagínese pasar De Pasar De 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 Estar En el hospital Y que supuestamente Cirugía en ese momento Me habían dicho A mí A verla Dos horas después Haciendo batallas Le pusieron Sí, es que Ernista Sí Pero ya después Yo me dijo Yo no te voy a No te voy a operar Me dijo Hay que ir viendo Los resultados Cómo vas Yo solo no te voy a operar Me dijo No, me dijo Yo te tengo que ir viendo Seguiando ¿Cómo evolucionando? Seguiando Y volviendo Si ya vemos Que no hay Con el remedio Que te estamos dándome Con la medicina No, no sale eso Entonces Te vamos a meter En la cama Pero el doctor Te dijo Hace la lucha No hace batalla Pero lo bueno Que el doctor La siguió Porque el doctor Saludí Pero aquí está Le decía Ya te entiendes Así le decían Y yo la pati Le dijo Yo me voy a poner En su lugar Yo sé que usted Está enfermo Hagamos batalla Lo siento batalla Lo siento batalla Me metí Ah pues Bien Ese día No había llegado De la casa Me había mandado Una invitación En el tiktok Y le digo Mira a mi mami Pues ya está en batalla Pero la regañé Si o no Que la regañé Mami Y usted Que está haciendo Mami Le dije Pero déjemele La batalla La pone La pone Así Y le digo Mami Ya tomó agua Porque mirá En lo que estuvo La regañé Y ella está consciente Que la regañé En lo que estuvo En el envío Porque ni una botella De agua Tenía ahí Pero haciendo batalla El regañador Si Quién no Pero pongámoslo Los dos Mami Métase ya Voy a acostársela A ver Quién hace más Decía Yo me salí Mentira Yo vi que le digo Mami De dos No De cuatro Dándole Dándole Que me van a buscar A mí Imagínense Que esa mujer Estuvo hospitalizada Y haciendo batalla Que van a decir Pura mentira No lo vas a creer Yo pensé Que mentira Era porque Es bien Es bien Pero yo le creo Ya no andaba Dolor Le pusieron suero Que le pusieron a Julio Como seis sueros Ah pues por eso Aguantó Así como Como dice El dicho De pey enfermo Que come No se muere En el caso De la gladiatoria Enfermo Que pasa solo En TikTok Haciendo batalla No te vas a morir Definitivamente No te vas a morir Por eso viviste Julio Estás de sirena que va a hacer de su vida se va a empezar a cuidar va a hacer ejercicio hace ejercicio no va a caminar no se ahorita no estoy poniendo grasa la ortopeda donde le dijo que podía hacer ejercicio en la bicicleta entonces dieron a que va a hacer con su vida ni modo disfrútela antes de partir disfrútela antes de partir que le mande un león y en el mejor momento que el chele está pensando como va a hacer para para pagarle aguante un poco más después el chele entonces sirena que va a hacer de su vida voy a buscar medicina para curarme y hacer ejercicio pero quien le va a dar medicina para curarse entonces tiene que ir donde quien primero psicólogo tal vez el estrés de tiktok también te tiene así viendo que tal vez una noche no hace nada que estaba ahí cinco horas y tal vez cinco dólares y mucho hablar te reseca la garganta los riñones miren esas aflicciones cuando ya va perdiendo ajá las aflicciones cuando le quitan los riñones mira la cara que pone con el patín si la quieres borra la aplicación del teléfono no yo digo que no hay necesidad de eso pero lo que voy yo es porque con quien voy a hacer batalla yo de la patina no 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 es eso lo que pasa lo que pasa es que vaya yo a ella la regaño la regaño en eso y le digo yo mami es que mire ponerse por lo menos una vez a los ocho días cada lunes pero o sea imagínate si si va va en una batalla la gente le va a extrañar no imagínate que si va en una batalla y en eso le gana el otro ya faltando dos segundos le puede le puede dar hasta un ataque al corazón es peligroso si quieres salvar la vida de tu madre quita la aplicación del teléfono te da la cuenta si te da la cuenta si 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 necesita eso teléfono de la gladi por favor le vamos a borrar la cuenta nosotros la reportamos cada uno reportemos le vamos a la cuenta teléfono teléfono de la gladi le voy a llamar y por qué no se la denunciamos reportémosla a nosotros reportémosla si la que no le cuenta es un hermano va a hacer que le suba la presión con eso si la van a matar quiere cambiar usted mejorarse 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 entonces correnlo todos ustedes y lo voy a llamar 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 oiga la vecina y por ahí quiero que se muera todos los de la delicia para morirme no dale si querés que hagamos eso yo lo hago todo por salvarte a vos yo lo hago cerrémosla no me afecta mucho reportemos la cuenta esta todos nosotros estuviéramos enfermos chau 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 chau